un poquito de retorno pueden subir porque hoy estoy seca mi amor hola 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 saludos deja ver si no fue que dañaron no 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 se escucha me escucho lejos 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 si van a tener que subir un poquito el retorno si hay niños por favor mientras tanto buenas tardes no olvídense de eso vamos a ir vamos a ir dándole porque no 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 señoras buenas tardes bienvenidos esto es conexión urbana a través de todas las plataformas de cachicha para llevarte todas las incidencias que ocurren en nuestro país y a nivel internacional obviamente con nuestros artistas urbanos y todo lo que tiene que ver con la industria de este ritmo musical que ha acaparado a acaparado se dice verdad si acaparado pues toda nuestra vida estamos aquí de negro hola dije de negro por si se mueren señores recordándole que deben de suscribirse a nuestro canal ahora me fui yo entonces todo lo fuimos suscribir suscríbete a nuestro canal de youtube activa en la campanita de notificación para que ustedes no se pierdan ningún momento ni ni un ratito ni nada de nuestro contenido que lo hacemos con amor cariño y todo lo que usted quiera pensar por lo que sea bueno normal claro señores vamos vamos a iniciar el rapidito con con los temas que están jugosos y que están sabrosos hoy en día si verdad el miércoles 19 de febrero rula y todo el mundo que sucede que el lápiz consciente aparte de todos los acontecidos que ha sucedido desde las protestas de las marchas el lápiz consciente ha sido ha sido trendy sí se pasó parte de la tarde ayer sí parte de la tarde verdad sí sí parte de la tarde haciendo un live que parte de la tarde pasa la tarde entera como hasta las nueve de la noche haciendo live haciendo live y en realidad o sea a favor y bueno será de intereses personales realmente porque él no se fue ni por un bando ni por otro mientras explicaba y hablaba a su punto de vista con todo lo que está ocurriendo en nuestro país mucha gente le critica por su estilo de pensar que quizás no es el mejor para muchos pero ese es su esa es su decisión eso es lo que él piensa y eso hay que respetar sólo porque no todo el tiempo nosotros vamos a estar pensando de la misma manera yo no el louis no piensa como yo chris no piensa como yo y entiendo que por más líder que sea cualquier persona hay que respetarle su su decisión hay que respetarle su punto de vista y lo que realmente quiere tras transmitir a través de su música y a través de sus redes sociales buenas tardes buenas tardes toda la gente que está activa disfrutando del contenido de conexión urbana estoy aquí en el partido político lucho dominicano en un día pues que posiblemente sea histórico ya en base a lo que muchas figuras personalidades a través de las redes sociales ha manifestado de hacer acto de presencia ante las manifestaciones ya que vienen arrastrándose estos días frente a la junta central electoral allá en la plaza de la bandera y en diferentes puntos del país ya se está haciendo llamado también para para acá para el parque duarte en santiago en la clara sí en el área monumental en puerto plata también frente a la junta mira frente a la vega en bonao y he visto también publicaciones he visto publicaciones también en san cristóbal te voy a decir cuáles son los los pueblos que están llamados a hacer esta protesta pacífica señores que no se nos olvide esa palabra pacífica moca estará hoy a partir de las cinco en el parque de la victoria en puerto plata en el parque central frente al ayuntamiento también cinco de la tarde y bonao frente a la junta central electoral tres de la tarde también se suma baní a las cinco de la tarde parque central de baní jarabacoa también se suma a las cinco de la tarde en el parquecito junior la avenida la confluencia se suma a la romana también pues a las cuatro de la tarde frente a la junta central electoral mao también está dentro de de esas personas que se suman a las siete de la noche en el parque duarte de mao salcedo también se une a las siete de la noche ellos estarán en el parque de salcedo tengo también a la vega que estarán frente a la junta central electoral bávaro punta cana a las cinco treinta también entre otros sí y varios mira tú que hablaba de lápiz aquí hay un sensacionalismo ideológico con grandes figuras de la música urbana por la postura que siempre ha mostrado de ser de ser voz dentro de una clase social muy marginada que es de donde nace prácticamente la gran mayoría de los artistas urbano y la música urbana en general nace de esa de esa de esa ramificación de nuestra sociedad que es la clase baja el bajo mundo el garajo como dice escribir la que sí en estos momentos específicamente anoche se manifestó mucho y habló mucho del tema yo creo que se sobró de tanto que habló desde la tarde ya se se sobró ya llegó un punto ya que ya yo estaba alto de ver live ahí yo vi un ratito porque yo vi un ratito porque aunque es una de las principales figuras que la juventud dominicana en la ideología de él mismo como artista ha llevado a que sea representativa que la gente crea en lo que él dice como ley como orden el poder también es ver a este artista activo y también respondiendo la cuestión antes del de su fanático es algo que pocos artistas urbano dominicano primeramente han hecho en su historia como artista y segundo han tenido el valor de hacer a mí me gustó algo que dijo lápiz dentro de su life y él dice que le hizo campaña hipólito le hizo campaña leonel le hizo campaña danilo y al final les ha hecho campaña en contra también y al final hay un hay un solo denominador aquí verdad hay un solo detalle que nosotros tenemos que tomar en cuenta cada quien nos toca hacer nuestra diligencia porque que por más cosas que pasen en nuestro país si usted no se preocupa por usted desde el principio lamentablemente usted no va a haber resultado de de ninguna mejoría primero personal y después pues colectivo con todo con todo el país se fuñó tanto con el llamado a los artistas que hace ya varios días que estamos empujando 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 haciéndole morcilla el diablo como decimos de que qué pasó con fulano porque fulano no habla porque fulano no habló yo creo yo yo en mi entender yo creo que que el detonador específico de esta revolución que varias figuras de como dije de las redes sociales ya han llamado y han también manifestado que van a estar presente en el día de hoy en la marcha yo considero que el detonador de todo eso fue el life del api consciente no no te voy a explicar por qué te voy a explicar porque desde anoche yo estoy viendo que mucha gente está dando ripos a toda la loquera que el api habla aquel api que fulano pero espérate pero dentro del extracto de ese life hay muchas cosas que la p dice que son verdad que son ciertas pero eso no se hace viral que sucede al tener nosotros aquí una sociedad muy sonidista basada y fundamental en lo que el sonido en lo live y en lo view hay mucha gente que va de manera abierta a apoyar esta protesta pero hay mucha gente también que va a frontear para dejarse ver gente que va a aprovechar eso ahora bien ahora bien es un punto clave e importante de que todo el que esté presente ahí ahí en ese momento de la protesta esté en representación con su bandera con su con su pancarta verdad que sí que no sea de que yo pasé por aquí me dejé ver y me fui y yo estaba ahí porque muchos que son guillados yo te voy a decir una cosa luis yo sí espero de manera personal que todo aquel que hoy se vaya a dar cita en los distintos puntos del país a protestar de manera pacífica el 15 de marzo se levante a votar para que tome las decisiones que entiendan que por su pueblo se empiece pues a regular ok hacemos marcha verdad el 15 de marzo no te quedé acostado tienes que pararte a votar porque eso es lo que corresponde se supone que si tú como ciudadano te duele todo lo que está ocurriendo tu deber debe ser que el 15 de marzo te levantes a votar eso es así mira una información también de primera mano que ya conocemos porque la publicó en su historia y que también está apoyando la protesta de la juventud en contra de de esta situación que se presenta con la junta central y que la gran mayoría de los protestantes son jóvenes todos no hay no hay viejos no diga que un chilora diga que fulano diga que son la masa y la masa pues más complicada la masa más pudiente fue la que comenzó la vaina te digo una vaina yo felicito a mel y mel felicito a mel y mel que que fue una de las primeras figuras que dijo estamos aquí no tenemos miedo que lo que y empezó con empezó realmente con este con esta protesta y empezó a aportar un granito de arena para que la gente entendiera y despertase de lo que realmente nos está ocurriendo pero hablamos de residente calle 13 que que de los artistas internacionales que ya estamos recibiendo apoyo en nuestro país entonces ha posteado algo a través de sus redes sociales entonces yo pregunto entonces yo pregunto y me pregunto yo mismo en mi interior en mi yo de adentro como dice gonzalo espérate no se me salgan espérate que voy para allá no se me salgan del lápiz que vamos a hablar del lápiz pero vamos a hablar del lápiz pero que ya te fuiste para residente no 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 es que este el tema de general el tema de la protesta vamos a hacer énfasis en lápiz ahora pero el programa de hoy es dedicado para lo que dijo lápiz consciente hoy entero dale muy lapicita no porque vamos a analizar vamos a llamar al fifa vamos a analizar vaina que aunque podale antes que hasta que entremos con residente dale entonces tu punto de vista con respecto a lo analizar cosas que dice lápiz consciente la lápiz consciente ha sido atacado que ustedes mismos lo han visto ha sido sumamente atacado porque dice que protestar no es en la solución o sea al principio tú dices coño pero lápiz cómo tú vas a decir eso pero si tú te pones analizar y tú ves que si tuviste todas las horas de live que hizo a través de instagram lápiz consciente muchas cosas son ciertas de la que dice el lápiz enumere por favor dj crees vamos a hacerlo fácil sencillo él agarra y te dice primero comenzamos por la educación verdad que viene a todos nosotros escuchamos un tiempo a nuestros padres cuando nosotros éramos adolescentes que éramos niños decir que la culpa del maldito gobierno la culpa del gobierno o sea nosotros crecemos con eso crecemos con la culpa del gobierno los padres echándole la culpa del gobierno tú me entiendes de que la cosa está cara de que esto de aquello de que el diablo y su hermano de que la vaina pero entonces se han comido con yuca y también me van a comer con yuca a mí porque según lo que lo que yo estoy diciendo la gente va a entender que yo estoy defendiendo al lápiz consciente no es eso no es defendiendo al lápiz sino que muchas cosas de las que él dice son ciertas son ciertas tú no ganas nada por ejemplo mira hicieron la marcha mel y mel fue una de las primeras que incitó a que fueran a la marcha que hicieron era una protesta porque no se movieron no era más bueno una protesta una protesta pacífica que hicieron al final comenzaron a tirarle bombas lagrimógenas y comenzaron a joder y vaina entonces la protesta es contra la junta central no con el gobierno sí pero las decisiones que toma la junta es realmente por por el tipo de gobierno que tenemos ok pero todos los todos los gobiernos a todas las todas las cosas que son las ramas de lo que es el gobierno como tú dices está bien tienen que hacer lo que hace el gobierno porque porque danilo en su discurso el el domingo su el lunes fue verdad porque él no en vez de decir así vamos con culpable que si yo que mire ese pobre muchacho al que están supuestamente acusando el técnico de claro vamos a analizar dándole dándole pila de palo maltratándolo físicamente y realmente quien se dio cuenta de todo lo que estaba pasando era él o sea no fue que él lo hizo sino que él se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta donde tenemos entendido verdad esa es la versión que se está dando hay una familia detrás de de ellos de ese joven que está sufriendo en este momento entonces nosotros señores esto es un asunto yo veo mucha gente diciendo que el alfa que porque no se pronuncia que porque el mayor que vamos a la para que la carolina que el musicólogo que vengan que todo que aquello que a las seis de la tarde frente a la a a la junta a la plaza la bandera que lleguen ok si ellos van qué va a pasar no que no va a pasar nada no 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 y que si van también y si no van también porque es un derecho y es una decisión propia tuya como ciudadano si tú quieres toma la decisión tú sabes lo que yo entiendo algo mira yo creo que la mayoría de las personas que salen a protestar a la calle a las calles no o sea con el permiso con el permiso de las personas no todos algunos son personas cuando viene a ver no son organizados porque el dominicano de por sí la mayoría se agarra de cualquier excusa simple y llanamente por el hecho de que el dominicano no es organizado el dominicano no es organizado todo quiere venir a por lo más fácil al dominicano le encanta lo fácil me entiende al dominicano le encanta lo fácil y no y escúzame ahora yo yo le voy a hacer una pregunta a ustedes tú sabes porque yo digo que el dominicano le gusta lo fácil por ejemplo siempre viven hablando de que de que la democracia de que el gobierno de que el diablo y su hermano en su país verdad por entonces los inmigrantes cuando se van a vivir a otro país ellos se someten a todas las reglas que hay en ese país se someten ahora de mi dime algo louis en tu familia ya sea quien sea primo hermano tío sobrino hay personas de ellos que duraron un tiempo viviendo aquí y no lograron nada entonces se fueron a otro país a vivir y en dos o tres años compran una casa verdad el que obliga a ahorrar obligado por ejemplo porque 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 en este país todo el mundo hace lo que le dé la gana cuando tú vas a otro país por ejemplo a los eeuu a ti te ponen un ticket por tirar basura en la cara pero por más sin embargo aquí lo hacemos un chicle que tú tiene la cara duran duran que siguió cuántos años viviendo en los eeuu y no se atreven a tirar una basurita en la calle porque le ponen un ticket por más sin embargo aquí vienen y lo hacen me entiende ellos se someten a todo lo que tiene que ver el sistema de otros países no no hablando tanto del dominicano sino los latinos los latinos la mayoría que van y emigran a otro país si mantienen su familia bien le compran una casa y se mantiene mejor porque porque se someten al sistema tú me entiendes y entonces aquí en república dominicana todo le echan la culpa al gobierno a que aquí no se puede ahorrar por culpa de gobierno hay que no se puede comprar una casa por culpa de gobierno pero eso 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 tiene una explicación histórica en la república dominicana y bueno que tú hable de eso es porque mucha gente que no conoce a veces la misma historia en la en la que nosotros fuimos fundamentado como nación eso es algo que se viene arrastrando te voy a decir dónde se viene arrastrando eso se viene arrastrando desde pedro santana que fue presidente y luego fue ratificado nuevamente contra contra el gobierno de trujillo en un momento que históricamente todo se le dejaba a la voluntad del jefe entiende a que si trujillo esa frase de que la culpa del gobierno se viene arrastrando históricamente la república dominicana pero nosotros mismos tenemos la facilidad ya la tecnología la información antes desapareció una gente y aparecían en la revista suceso picoteado tú te acuerdas de revista picoteado y no lo que diga tú tendrá a los cuatro meses encontrán el cuerpo de fulano que se desapareció hace seis meses ahora no ya ya la información corre al instante ya a los dos segundos ya te estás publicando ahí hay ya medios digitales que inmediatamente ven algo tendencia ya se hace viral y ya no necesariamente tú tienes que una revista tú tienes que un periódico como antes pero qué sucede en este en este punto que podría convertirse en una un punto histórico en la república dominicana como dije al inicio es de que la voluntad y el llamado que se se ha hecho a esta protesta no ha sido de los viejos no ha sido de los políticos no ha sido no ha sido de la farándola no ha sido de los de de las figuras también de la televisión y los medios que difunden los chismes y la vaina ha sido de una selecta de la juventud de una selecta o una nata de la clase social alta que fue los popis que comenzan esa vaina el lunes entiende fue los popis entonces ellos empezaron por la vaina del comentario de boli entonces qué sucede qué sucede ninguno de esos tigres que están ahí necesitan 50 mil pesos no que no son pobres en realidad entiende entonces tú te tienes a pensar pero ven acá pero si fulano fulano y fulano y fulanito y fulanita que tienen cuarto y papi mami que tiene su empresa y no dependen del gobierno de ningún lado están haciendo entonces yo que yo soy un pobre infeliz en un barrio cogiendo un concho y con 50 pesos para merendarme una tostada y un refresco en el día entero coño está mal la vaina si son ellos que tienen cuarto y están protestando entiende luís lo que yo sí espero y me gustó ver eso en el en el instagram de de mi amigo tomina berni que es la realidad automáticamente estas protestas pacíficas dejen entrar no no a un político deja de funcionar deja de funcionar inmediatamente no importa qué político sea ojalá y sea un regidor de una demarcación de un pueblo raro si llegó un político de que de que de que de que hace el bombo de que yo soy el más político yo soy el mejor alcalde el que sabe y yo lo voy a apoyar o sea un alcalde un regidor un diputado aunque sean ciudadanos dominicanos no pueden estar presentes en una protesta ideológicamente porque tú estás representando parte un partido no 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 es para el partido tú estás representando parte del estado que es tu función y está representando intereses claro claro todo eso o sea esto es un asunto esto es una guerra de interés el partido de nosotros lo que vamos para marcha vea el partido negro el prieto es el partido de nosotros mira yo considero que que en vez de arriesgarse porque como te expliqué ahorita la junta tuviste que comenzaron con la con la con la protesta pacífica y horas después entonces comienzan a lanzarle bombas lacrimógenas eso como como larguense de ahí que usted no tiene nada que ver con eso yo considero que si se organizan mejor y tratan de hacer algo más organizado por ejemplo todo todo aquí en república dominicana tiene derecho a formar su grupo y incursionar en en la política hay muchos movimientos todas esas personas que están haciendo los llamados lo que tienen que reunirse en todos los puntos y hacer una por ejemplo hay hay cosas que si yo que fulano con 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 la fuerza del pueblo un ejemplo con la fuerza del pueblo vamos organizar lo mejor es más fácil es organizar porque en otros países bueno en 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 diferencia de un ejemplo de de venezuela de un chile una vaina son situaciones que se están pero ojalá nosotros no llegamos a estar como esa gente tú sabes que es lo que se le está criticando a los influencias a la figura que siempre están jodiendo las redes sociales y dando opiniones que son los más opinadores en que cuando se presentan situaciones con otros países son los primeros que salen a representar realmente el alfa el alfa tiene oye te lo voy a decir de manera pública el alfa tiene una obligación histórica moral y social con la república dominicana y si el alfa no sale y dice algo en lo que está pasando socialmente a todo el que se considere fanático del alfa que vaya olvidando se déjese suscribirse a su canal haga lo que usted considera para quitarle ese apoyo porque a través del pueblo dominicano que el alfa se ha logrado hacer rico y millonario y a través de esta plataforma de usted que está ahí pagando su internet usted que está ahí pagando su paquetico que ve una guagua y va disfrutando la música del alfa y manda esa música para que otra gente pueda escuchar la de estreno es lo que hace que esa persona y figura hoy desentendidamente vivan en miami en una en una casa de no sé cuántos millones un carro que vale 24 o 30 millones de pesos de pesos y hoy en día son los más dominicanos pero no aparecen yo sé dominicanos pero yo te voy a decir una cosa si usted no va a hacer un post o usted no va a ir a una marcha para hacerlo de corazón solamente de que porque la gente lo está incitando a hacerlo mejor no lo haga eso para mí eso es el mejor no lo haga quédese tranquilo no louis porque yo te voy a decir una cosa a mí mucha gente me ha preguntado por qué tú no apoyas o sea porque yo soy de jarabacoa vivo aquí en santiago en los dos sitios van a hacer marcha pacífica o tú vas yo dije no yo el 15 me voy a levantar a votar me voy para porque ya que me toca y esa es mi marcha o sea yo no estoy en contra de la marcha ojo para que después no digan pero 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 la mejor marcha la que yo entiendo ese es mi punto de vista la que yo entiendo se tiene que hacer el 15 de marzo todo el mundo levantarse a votar para empezar por los candidatos congresuales en nuestro país y empezar a cambiar a todos esos funcionarios que a nosotros no nos están sirviendo como ciudadanos pero y por ahí se empieza pero lo que yo digo es lo que yo digo y lo que yo considero o sea somos lambones de las otras las otras naciones y países cuando están en crisis pero cuando nosotros no se necesita la voluntad patriota tuya de ser dominicano la cédula tuya dominicano el número de cédula tal y tal y tal ocupación tal verdad que sí usted tiene su identificación dominicana usted no puede de una manera indirecta hacerse el chivo loco en un momento de que una masa te necesita y que esa masa ha sido la que ha avalado tu desarrollo como artista y persona lo mismo que estoy diciendo louis que cuando tú aquí en república dominicana tú haces de todo rastreramente tú haces de todo pero cuando tú vas a otro país tú te sometes a las reglas de allá no entiendo te digo algo hay gente que va hoy hoy va a ir a esa marcha a esa no no esa por presión social y y y y y y y y y del público te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué tú sabes la mención que le han dado por ejemplo al mismo santiago de ayer para acá hay sí de gente que sabe que él un momento quiso ser candidato del partido que quiso pujar por un bienestar y hoy él va a ir él va a ir él va él dijo ya que iba a estar presente la marcha quien vimos el maestro por ahí también verdad que sí al maestro vimos par de artistas también subiendo su post pero eso es una presión social que te dice a ti que el pueblo te está reclamando te está reclamando la autoridad y el poder que te ha dado como influencia como figura que te ha dado el poder te ha dado un poder el pueblo a ti y te está reclamando el poder que tú eres su voz tú eres su móvil para poder ser escuchado un pueblo entonces tú no tú no puedes venir ponerte ahora di que monte mira yo no sé de eso mira tú sabes lo que está pasando mira hay muchas personas que tal vez no entienden lo que es el asunto de la protesta pacífica el pueblo lo que quiere es claridad el pueblo lo que quiere es que se le dé una explicación o que se acabe la vagabundería de lo que sucedió verdad o sea no es que que vamos a hacer ningún golpe de estado no es que que vamos a agarrar y que vamos por el por el gobierno actual no no el pueblo dominicano lo único que quiere es claridad que las cosas se hagan bien porque lo que se está viviendo ahora mismo es una una un simulacro de dictadura porque se el sistema se está encargando de manejar la población a su antojo a su antojo entonces qué sucede yo considero que si la mayoría o todos todos no tanto los artistas urbanos sino todos todos que se olviden del beneficio que obtengan tal vez del gobierno porque no es una marcha contra el gobierno no sino la una más o sea no una marcha sino una protesta pacífica para que se aclaren las cosas y que sea mejor o sea a la hora del voto que sea confiable me entiende porque el sistema está manipulando todo el sistema se está encargando de hacer lo que le dé su maldita gana ahora es como digo los artistas tanto los artistas la figura pública si de verdad quieren un cambio o quieren que la protesta sea un éxito deben de unirse deben de unirse y olvidarse tal vez de que papi recibe un sueldo por el gobierno que fulano recibe esto por el gobierno o sea no es atacando el gobierno sino la junta que asunto yo un relajo entonces vienen y no quieren vendar los ojos atención louis no quieren vendar los ojos con un muchacho que trabaja en una compañía telefónica que cuando a él le hacen la entrevista lo le preguntan que qué pasó y es lo que lo único que él responde pues yo ser buen ciudadano cuando viene a veces muchacho lo mandaron a hacer eso y el inocente fue y lo hizo y ahora le están dando pila de golpe y le están dando no no vamos a ponerlo más más cerca de la realidad que pudo ser la persona que se diera cuenta de la situación y la notificar a un superior mire fulano está pasando esto y esto y tiempo que quien fue que hizo la reclamación a fulano el técnico de claro entiende el rebú lo que no podemos permitir por ejemplo y discúlpame que te interrumpo en esa parte para finalizar el comentario porque muchas cosas también que hay que darle avance a eso es de que artistas internacionales como residentes que estamos haciendo la entrada de residentes ahorita ya está apoyando lo que está pasando en la república dominicana y yo te apuesto a ti que si residentes tiene que venir a la república dominicana arranca para acá el viernes y yo sé que muchos artistas también arrancan para la república dominicana hacerle hacerle frente yo sé que un balbón y un farrujo arrancan y mira que la situación de puerto rico no es la mejor no se compara con lo de aquí nosotros estamos bien arrancan para acá en comparación con puerto rico nosotros estamos bien arrancan para acá yo te digo yo te apuesto que es lo que dice louis que ellos vienen y arrancan para acá sin ningún interés y sin ser tampoco es ideología política ni del estado sin buscar sonido porque la gente lo que ahora mismo hay mucho que están aprovechando de la situación y comienzan a buscar su sonido que fue lo que tú dices eso señores pero vamos a dejar que todo proceda y sigue a las tres de la tarde de todo el mundo ya sabe lo que es la república dominicana en varios puntos cardinales de la república dominicana señores váyanse a tapíes tal vez no se va la luz como el otro día no personalmente ustedes no me van a ver ahí en ninguna de las manifestaciones yo tengo otros compromisos lamentablemente de trabajo o sea yo quisiera estar ahí que que en que quedamos de acuerdo bueno si usted no puede vístase de negro vístase de luto y poste a través de sus redes sociales su pensar su sentir y olvídese de lo demás no necesariamente usted tiene que ir al lugar de la marcha si usted sabe que en ese momento pues quizás usted no puede por lo menos exprese su sentir hable vamos a pausa en breve regresamos con el contenido que trae conexión urbana estamos activos estamos allá